Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Trade Illusion y hoy te traigo un tutorial de todo lo que tienes que saber a la hora de riguear un ojo. Quería hacer esto porque he hecho un montón de pruebas, pues puede ser útil para muchas personas que quizás tengan algunos problemas a la hora de riguear. En este caso no vamos a utilizar ningún addons para riguear, lo vamos a hacer siempre manual, porque es la mejor manera de aprender. Y que cuando utilizas addons, como el Rigify por ejemplo, al tener este conocimiento podrías completar ese Rigify o esos problemas que puedas tener a la hora de riguear de manera automática. Entonces si aprendes a utilizar el rig de manera manual, después todo lo demás es mucho más sencillo, porque entiendes el porqué de cada una de las cosas. Si es verdad que Blender tiene un montón de herramientas que te ayudan a que el rig sea mucho más fácil, pero si no comprendes esas herramientas, se hace muchísimo camino y se dificulta un poquito. Te voy a poner un ejemplo para que veas las posibles soluciones y los posibles problemas que vas a tener y por qué al final todo el mundo acaba siendo un personaje de una manera en concreto. En principio, si te das cuenta, yo el personaje este tengo, por un lado el párpado está con la malla, es decir, esta es una sola malla. El párpado está unido y es la misma malla que lo que es el rostro, ¿no? Y en este caso, lo he sobrepuesto, pero para hacerle ejemplo, vean que aquí tengo lo que es el párpado, estaría separado de lo que es el rostro, ¿no? ¿Se podría hacer? Sí. Vamos a entender por qué, cuál es la mejor solución para este tipo de opciones. Vale, yo cojo estas dos partes y la armadura, por cierto, que también la hice. Vale, vamos a volver a seleccionar la parte de abajo de la armadura porque es importante. Bien, esto es simplemente, es muy sencillo, yo lo único que hice aquí fue, generé una esfera, ¿vale? Esa esfera la dividí en dos, ¿no? Una y otra abajo, ¿vale? Para que pueda hacer el movimiento que necesito. Y fíjense como que si yo selecciono lo que es las dos armaduras, me voy aquí y le digo, vamos en lateral, una rotación y vean que muevo el párpado perfectamente y en este rotación también y lo muevo perfectamente, ¿vale? Si nos damos cuenta tenemos dos armaduras, es decir, vámonos a la parte de la derecha para entender un poco todo esto, porque a veces es un poco lío. Yo lo he puesto en armadura y fíjate que hay una armadura y armadura 001, es decir, aquí tenemos dos armaduras. Si la pregunta que me puedes hacer es, ¿es correcto tener dos armaduras o tres armaduras en un personaje? Pues no hay nada que diga que no lo sea, es decir, no hay nada que diga que no es correcto tener tres armaduras. Lo que va a pasar es, como todo, cuantas más opciones tengas en el ordenador, más saturado va a estar. Si es verdad que se complica a la hora de entregarle este objeto o este modelo, entregarlo a una persona que haga la animación, le va a costar muchísimo más entender un poco los botones que se van a utilizar para mover cada uno de los objetos o de las partes que necesitamos para que se mueva ese personaje, pero va a funcionar. Yo ya podría hacer una animación de cerrar el ojo y tengo aquí dos armaduras y me faltaría la tercera armadura que sería la del rostro, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Por qué no se hace habitualmente? Porque hay técnicas que se hacen que son más sencillas para poder hacer esto y que la persona cuando vaya a hacer la animación pues lo tenga muchísimo más fácil. Todo lo que hagas en Blender, como Artista 3D, por ejemplo, hablo de Blender porque estoy trabajando en Blender, todo está bien hecho, ¿vale? Siempre y cuando cumpla la función por la que lo has destinado. Siempre lo digo así, es decir, si tú haces dos armaduras porque a ti te interesa hacer dos armaduras porque para ti es más fácil hacer el rig de este ojo, perfecto, está correcto. Mientras te funcione y haga la función que tú necesitas que te haga, perfecto. Al igual que si tú entregas este objeto y la persona que la entrega lo ve válido para hacer esa animación que necesita hacer, perfecto. ¿Que hay maneras más simples? Sí, hay maneras más simples de hacerlo. Recomendación número uno es, si puedes ahorrarte y hacer una sola armadura, muchísimo mejor. Aquí tenemos una armadura, aquí tenemos otra. Si no conoces muy bien esto que te estoy hablando, al final del vídeo te pondré un enlace donde podrás ver un montón de vídeos que te explico cómo funciona lo que es el rig de Blender. O sea que no vas a tener ningún problema. Aunque te suena chino esto, ves este vídeo y después repasas lo que hemos hablado aquí. Al tener dos armaduras, significa que la armadura puede tener una hilera de huesos y otra armadura puede tener otra hilera de huesos. ¿Cuál es el problema aquí? Que si quisieras unirlo, voy a objeto. Le digo, selecciono todo esto y selecciono esto. Control J, fíjense lo que pasa. Bien. Y ahora si me voy a modo de pose, voy a intentar rotar esto y no me funciona. Solo me funciona uno. Esto que ha pasado, que por tener varias armaduras podemos tener este tipo de conflictos. Entonces, ¿se pueden solucionar? Claro que se pueden solucionar. Pero vamos a alargar mucho más el trabajo de lo que es el rig. Por eso, ahora no sé si entiendes un poco mejor y es más fácil de entender por qué casi todo el mundo hace la misma técnica y hace las mismas opciones a la hora de hacer el rig. Sí es verdad que en el arte hacer cosas diferentes es mejor porque te diferencia del resto. Pero hay ciertos parámetros que ya están súper bien controlados y preparados para que funcionen de esa manera. Cuando he hecho el personaje, he pensado en el rig y he modelado o he hecho la escultura. Después he hecho lo que es el retopo de este personaje. Y fíjense como que yo he cogido y he puesto el párpado dentro de lo que es la malla de lo que es la cara. Es decir, es toda una pieza. ¿Esto por qué lo he hecho? Porque es la mejor manera de simplificar y de poner una armadura simple y que funcione correctamente. Otra pregunta que te puede surgir es, ¿se puede hacer? Aquí tengo un objeto y aquí tengo otro. En realidad son muchos, pero vamos a hablar de dos. Aquí esto es uno, esto es otro y esto es otro. Y esto es otro. Y esto es otro. Vamos a suponer que aquí hay dos objetos para simplificarlo y entenderlo. Aquí hay uno y este es otro. Y tú la pregunta te puedo decir, ¿se puede hacer en dos objetos una sola armadura? ¿Se puede hacer? Vamos a hacerlo. Voy a coger y decir en mayúsculas A. Con eso he seleccionado, genero una armadura. Esta armadura la voy a poner justamente en el centro. A B, A, R, E, S para que se ponga justamente al centro. Vamos a darle así la armadura que quiero que se me vea. Vamos a ver aquí, in front, ¿vale? Y por ejemplo, aquí tenemos esta armadura. Yo lo que podría hacer es, si yo quiero riguear el rostro de este personaje. ¿Vale? Rotar. Vamos a rotarlo. Yo podría poner uno aquí. Y a ver. Sería esto así. Voy a hacerlo así ahora. Voy a darle una instrucción aquí. Este lo pondría aquí. Voy a moverlo con la flecha para que no se me mueva del centro. Se lo podría poner aquí tranquilamente. Este lo pondría aquí para que se me mueva la parte del mentón. La parte inferior, por ejemplo. Y esto. Entonces, lo muevo, ¿no? Vale, como estamos hablando de los ojos, ¿no? Pero no importa. Lo que estamos haciendo es generando una armadura. Que esa armadura va a hacer que mis ojos se puedan mover. Fíjense que solo hay una armadura, ¿no? Aquí. Voy a coger una cosa. Voy a coger este hueso. Control D. Me lo voy a llevar aquí. Y lo voy a poner justo en los ojos. Para que me haga el movimiento de los ojos, por ejemplo. Y incluso uno voy a colocarlo con la G. Lógicamente, yo no puedo poner el hueso. Esta parte del hueso no la puedo poner en el ojo, en la parte frontal del ojo. Tengo que... Fíjense lo que tengo que hacer. Coger el ojo. Vale, y vamos a seleccionar esto. Lo que vamos a hacer es que voy a encontrar el centro de este ojo. Para encontrarlo, voy a decirle... Voy a seleccionar estas dos. Esta de aquí y esta de aquí. Digo mayúsculas A. Pongo el cursor en el centro. Y ahora le voy a decir... Que... Como tengo el cursor aquí, selecciono el hueso. Me voy a modo edición de este hueso. Y le digo que quiero que me lo ponga en el cursor 3. ¿Se acuerdan? Me voy aquí, le snap. Y le digo que quiero que se me vaya la selección al cursor 3D. Ahora tengo justamente... ¿Vale? La cabeza del hueso en el centro del ojo. Tiene que ser así. Porque el ojo va a ser el que va a ser la rotación. Es un pivote. Y el pivote tiene que estar en el centro. Porque si no lo conseguimos estar en el centro, el ojo no va a funcionar correctamente. ¿Vale? Si yo quiero ya aquí, puedo un poco pues... Acomodarme. Y interesante es ponerlo en el centro. Es decir, yo tengo que... Ponerlo en el centro de este ojo aquí en la parte central. Para que funcione correctamente. Está casi en el centro, ¿no? Fíjense que ahora sigo teniendo una sola armadura, ¿eh? El hueso al hacer un copiar-pegar. Él me lo va a emparentar. Y no me interesa que me lo emparente. Porque... Este hueso solo quiero que mueva lo que es el ojo en su circunferencia, ¿no? Entonces para eso lo que vamos a hacer es que... Selecciono este. Selecciono este. Le digo Alt-P. Alt-P. Y digo crear para limpiar parentesco. ¿Vale? Vean que se limpió. Entonces de esta manera ya tengo el hueso solo. Aunque es una armadura. Es una armadura. Pero tengo dos huesos independientes. Vean que esto sería una hilera de huesos. Y esto sería otra hilera de huesos. Dentro de una armadura. ¿Vale? Que es lo que... La pregunta que teníamos. ¿Se puede hacer dentro de una armadura mover dos objetos que estén separados? ¿Sí? Lo vamos a hacer ahora. Vamos a coger. Vamos a seleccionar... Contabulador. Vamos a seleccionar lo que es el ojo. Y vamos a seleccionar el rostro. Vamos a decirle ahora que esto. Seleccionamos por último lo que es la hilera de huesos. Le voy a decir Alt-P. Le voy a decir pesaje automático. Lo tengo. Si yo me fuera a las poses. En teoría debería de moverse el ojo. Rotación. Vean que se mueve todo. Vean que se mueve el ojo y se mueve todo. Incluso si le doy aquí y le pongo en la rotación. Le digo aquí. Vean que se va a mover todo. No pasa nada. Está todo controlado. Vamos a coger. Vamos a decirle Alt-R-S-G. Para limpiar las transformaciones. Y lo que vamos a hacer ahora es... Vamos aquí al ojo. Vamos a... Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se llaman los huesos. Porque si no va a ser difícil encontrar qué hueso es el que afecta. Vamos aquí. Vamos aquí a la armadura y decimos nombre. Importantísimo también. Lo digo ya. Simple dicho. Los huesos hay que nombrarlos. En este caso es un ejemplo. Pero deberíamos de nombrarlos. De hecho, vamos a hacerlo. Con este hueso aquí le vamos a decir. Ojo. Bien. Lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer es que selecciono lo que es la... Me voy fuera. Selecciono el párpado y me voy a pesos. ¿Vale? Aquí está totalmente correcto. Está en rojo es que está haciendo el efecto correcto. ¿Qué es lo que está pasando? Que en realidad lo que está haciendo es... Me está dando... También me está intentando tocar todo esto que está alrededor. Entonces. Para controlar todo esto. Lo que voy a hacer es hago lo mismo. Selecciono ahora la parte de fuera. Me voy a los pesos. Bien. Vean que... Aquí está todo lo que es el... El puesto de color. Es decir. Lo que me está diciendo aquí es que... El objeto de este azul. Este objeto que está aquí. Lo que es la cara ahora mismo. Vámonos aquí para que lo vea bien. Bien. Es decir. Aquí pone ojo. Este... Este hueso. Está afectando a toda la cara. Porque está en verde y está en amarillo. Esto es decir que está afectando. Entonces tengo que conseguir. Para que no me afecte a nada de la cara. Tiene que estar en azul. Vamos a sustraer. Y... Vamos pintando. Para conseguir que esté todo en azul. Con esto lo que vamos a conseguir es que solo afecte al globo. Por decirlo así. Al globo ocular. Y... Yo selecciono esto. Me voy ahora a pose. Y fíjense como que ahora... Le voy a decir una rotación. Y vean como que... Ya ahora si se me mueve. Se me mueve a mi entojo. Vean que aquí abajo sigue habiendo un problema. Esto es porque... Aquí abajo. Seguramente que el hueso sigue estando. Perjudicando. Esa parte de... Del personaje. Vamos aquí a pesos. A pesos. Y... Vamos a ver en ojo. Seguramente que por aquí. Por aquí también habría algo que está perjudicando. Vamos a acercar un poquito más. Vale. Ahora volvemos otra vez. Seleccionamos la armadura. Y... Vamos a la pose. Vean que ahora... Con la rotación. Vamos a una rotación en Z por ejemplo. Vean como el ojo se me mueve. Sin problema ninguno. No se mueve nada más. Vale. ¿Qué estamos consiguiendo aquí? Que estamos utilizando una sola armadura. Para mover dos objetos diferentes. Esto es importante. Y es muy bueno tenerlo en cuenta. Porque si no... No funcionaría adecuadamente. Vale. ¿Qué es lo que ocurriría? Si yo voy a mover esto aquí ahora. Si yo fuera a mover esto. Por ejemplo con la G. Se me queda... No se va. No va conmigo. El ojo. Para que si lo haga. Pues si yo selecciono esto todo. Y le digo para atrás. Vean como que no se va. Para que lo haga. Esto es importantísimo. Ahora si me interesa que... Esto tenga un tirador. Que funcione como está funcionando el ojo. Y que esto sea otros tiradores. Y funcione con su función. Pero que... Cuando mueve. Cuando mueva la armadura entera. Se me mueva también con el ojo. Para eso. Lo que tenemos que hacer es que... Modo de edición. Primero selecciono este hueso. Después selecciono este. Le digo Alt P. Y le digo Get Offset. Esto que va a hacer es que... Me va... A... Respetar la distancia. Donde está colocado. Si lo hago con conecta. Se me va a conectar. El ojo se me va a conectar a Mod 1. Y no me interesa. Pero si le digo Get Offset. Esto está diciendo que... Cada uno de los huesos. Va a estar donde está. No se va a mover. Pero que va a estar emparentado. ¿Y por qué necesito que esté emparentado? Porque necesito que cuando se mueva una hilera de huesos. Se mueva toda la cabeza. Es decir Get Offset. ¿Vale? Y vean como se aparece esta línea. Ahora me voy a modo de pose. Y si te das cuenta. Si yo selecciono estos dos. Y lo muevo. Vean que los ojos se me van con ellos. Incluso si yo muevo esto. Pues en la rotación en Z. Pues a ver. Seleccionando el hueso. Rotación en Z. Vean como me va a funcionar. ¿Vale? Me funciona perfectamente. La siguiente función de un ojo. Es el cierre del párpado. Para eso. Vamos a seleccionar aquí. Para que no se vea nada. De momento. Para eso. Necesitaríamos que hubiera un. Un hueso aquí. Sería incómodo. Es decir. Lo que se hace aquí. En este caso. ¿Se podría hacer? Sí. Siempre se puede hacer. Yo podría poner un hueso aquí. Y hacer que ese hueso baje. Y otro aquí abajo. Y cuando un hueso baje. Y el otro suba. Pues se cierra el ojo. Pero la mejor manera. Que Blender nos ha entregado. Y tiene. Y se llama. Los seis. Shape case. Esto. Lo que va a hacer. Es que. Vamos a trabajar las mallas. Ahora vamos a trabajar las mallas. Para hacer animaciones. Es muy similar. A los huesos. Lo que en este caso. Nosotros seleccionamos. La malla. Que queremos que se mueva. Vamos allí. Vámonos a. Seleccionamos. Y le decimos. Uno nuevo. Y volvemos otra vez. Siempre en modo de objeto. Volvemos a seleccionar. Otra vez. Otra vez. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo que queremos. Estamos activando. Lo que es la herramienta. Y después estamos cogiendo. Y estamos creando un key. Es una llave. Un botón. ¿Vale? Para hacer este movimiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno. Simplemente lo que tenemos que hacer ahora es. Voy a hacerlo sencillo. Se pueden hacer con las dos. ¿Vale? Bueno. Vamos a hacerlo con las dos. Porque hay una opción que es interesante. Entonces. Yo lo que puedo hacer es que. Yo cojo el ojo. Y le digo. Quiero que se mueva esta parte de aquí. ¿Vale? Para eso. Me voy a tabulador ahora. En modo. Siempre con esto seleccionado. Y en modo de objeto. Vale. Ahora vamos a modificar esto. Para que se nos grabe en este key. Lo que voy a hacer es que. Voy a activar esta herramienta. Que se puede activar con la O. Lo voy a activo. Y a lo mejor. Este me supone más. Botón derecho seleccionado. Y lo muevo. ¿Vale? Para hacer el círculo más grande. Sin soltar el botón derecho del ratón. Puedo hacer con la rueda de ratón hacia adelante. Más grande o más pequeño. Yo lo voy a hacer de esta manera. Para poder trabajarlo. Y hago así. Fíjense como se me está bajando también la parte de arriba. Entonces. Voy a hacer esto. Un poquito más pequeñito. Para que esto no se me baje tanto. Igual que este. Este para abajo. Y vamos a ir. Sacando un poco esto para afuera. Para que. Funcione correctamente. Porque si no. No funciona. Vamos a hacerlo así. Por ejemplo. Bien. Tenemos esta opción. Fíjate ahora. Que si me voy ahora. A modo de objeto. Aquí. Vean que ya. Me hago este movimiento. Esto hay que hacerlo. Con delicadeza. Porque. Fíjense que no se quedó del todo correcto. Vean como se mueve esta parte de aquí. Esto no se tiene por qué mover. Vale. Entonces. Vean que tiene ahí movimiento extraño. Esto hay que mejorarlo. No puede ser que esto se mueva. Pero. Fíjate. Que ya tenemos este movimiento de los ojos. Vale. ¿Por qué? Se mueven los dos ojos. Porque tengo aquí. Un. Tengo aquí un. Un mirror. Vale. Lo bueno sería que fuera independiente. Es aplicar el mirror. Y volver a hacerlo en el otro lado. Entonces ya tienes. Control absoluto sobre un ojo y otro. ¿Cuál es el problema que tengo? Que. Suele pasar en los ojos. En este aspecto. Vamos a hacer la parte de abajo. Para que lo entiendas. Y sepas cómo funciona todo esto. Vamos aquí a los key. Y vamos a añadir. Otro key. Vale. Vamos a poner aquí. Superior. Voy a poner superior. Por ejemplo. Y aquí. En la parte inferior. Vamos a añadirle otro. Y vamos a ponerle inferior. Esto es súper curioso. Porque se puede controlar muchísimo. Entonces. Yo lo que voy a hacer ahora. Es lo mismo. Me voy aquí. Con la G. Hay que tener mucho cuidado. Si en este aspecto. Para que se vea bien la animación. Hay que hacerlo con delicadeza. Si lo estoy haciendo un poco el trancazo. Porque. No quiero pegarme todos los días aquí. Pero. Pero hay que hacerlo bien. O sea. Esto. Hay que hacerlo bien. Que se. Que se mueva perfectamente. No que se mueva como antes. Que no. No se movía correctamente. Vale. Eso. Ustedes. Lo tienen que tener en cuenta. Eso. De que. Esto tiene que quedar bien. Ahora. ¿Te gusta qué hay? Vamos a ver qué hace. Tabulador. Y a ver qué es lo que hace. Vale. A ver si en este. Si lo cierro. Como se quedaría. Vale. Todavía me queda un poquito. Necesito. Vamos a hacer que el de arriba cierre más. Vamos a hacer que este cierre todavía más. Resinamos todo esto. Resinamos todo esto. Resinamos todo esto. Eso. Bien. Lo tenemos. Y aquí. Importante que no se vea. El ojo detrás. Una vez que tenemos esto más o menos controlado. Vámonos aquí. Tabulador. Y vemos cómo funciona. Se cierra aquí. Y este. Pues cierra allí. ¿No? Vale. Bien. En este punto. Si te das cuenta. Tenemos la parte superior. Como hemos dicho. Que tiene este movimiento. Y la parte inferior. Vamos a hacer una opción. Vamos a darle un poquito hacia adelante. Y aquí vamos a darle un poquito hacia adelante. ¿Vale? Y ahora vamos a generar un tercer case. Que va a ser un mix de estos dos. Para poder controlar los dos lados del ojo. Con un solo tirador. Para eso. Seleccionamos esta flecha. Y le damos a nuevo. Save from mix. Vamos a hacer un mix. Le damos. Y si das cuenta ahora. Si yo le doy. Vean que hace un pequeño movimiento. Esto es porque el límite es uno. Vamos a darle un límite de cinco. Para que me dé. Vean que ahora. Al haber puesto cinco. Aquí me va muchísimo más. El tirador. Entonces tiro. Y cinco no me va. Pero vamos a ponerle seis. Por ejemplo. Y a ver. Seis tampoco. Vamos a ponerle. Ocho. Y ya lo hace. Entonces fíjate. Que con un solo tirador. Con que hay tres. Ya tengo. La apertura y cierre de ojo. ¿Vale? Como estamos hablando de los ojos. Y quiero que funcionen correctamente. También te voy a decir otro tip. Otra forma de hacerlo también. Y es que por ejemplo. Cuando tenemos que utilizar los case. Vale. Se utilizan los case. Cuando vamos a cerrar ojos. O cuando vamos a abrir bocas. Pero solo cerrar la boca. Y cerrarlas. ¿No? Cuando vamos a hacer movimientos muy. Que van a moverse. Muchas veces. Y que son movimientos simples. Se pueden utilizar para hacer gestos. Pero yo para los gestos. Utilizaría la armadura. Y los huesos. ¿Vale? Entonces. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Vale. Pues yo necesito. Que este case. Porque si yo ahora mismo. Que es el problema de los case. Si yo ahora mismo me voy a. Vamos a. Volver a ver. La armadura que tenemos por aquí. Vamos a. A verla otra vez. Tengo acceso a los huesos. Pero no tengo acceso a. La apertura y cerrar. Lo que es la apertura. Y el cierre de los ojos. No lo tengo desde aquí. Para eso tengo que generar. Un driver. ¿Vale? Ese es el problema de los case. Para poder. Trabajar esta armadura. Tengo que estar en modo de pose. Para poder trabajar este personaje. Tengo que estar en modo pose. Pero no tengo. Opción para poder. Hacer lo que me interesa. Entonces. Como. En realidad. Lo que vamos a hacer es que. Por ejemplo. Yo lo que voy a hacer es que. Voy a poner aquí. Un hueso. Y ese hueso va a determinar. La apertura y el cierre de los ojos. Por ejemplo. Vámonos a. Modo de objeto. Le vamos a decir a este de ojo. En modo de edición. Perdón. Control D. Le vamos a dar aquí. Fíjense que tiene. El emparentesco. Solo se lo tengo que quitar. Selecciono este. Selecciono este. Le digo. Alt P. Limpio el parentesco. Vamos aquí. Y. Tenemos el modo pose. No está haciendo ahora mismo nada. Si yo lo moviera. No hace nada. ¿Vale? Que me voy. Otra vez. A los objetos. Me voy a la cara. Selecciono la cara. Y en el K3. Voy a decirle aquí. Donde pone 800. Le voy a dar un botón derecho. Y le voy a decir. Añadir un driver. Se me despliega esto. Y aquí. Lo que voy a hacer. Es que. Le voy a decir. Que. Una script expresión. Al final del vídeo. Te indicaré. Un tutorial. Que te digo. Como se utiliza lo driver. Por si quieres hacer. Más opciones con lo driver. ¿Vale? Pero bueno. Puedes seguir esta clase. Y así entenderlo. Lo que voy a hacer ahora. Es que. Voy a decirle. Que quiero. Aquí. Sería. Una armadura. La armadura que tengo aquí. ¿Vale? Porque lo que voy a decirle. Es que quiero. Que este tirador se mueva. Cuando el hueso. Que se llama. Ojo. 001. Se mueva. En el eje. Entonces le estoy diciendo. Quiero que se mueva ese tirador. El de 800. 8000. En la armadura. Busco el hueso. Que corresponde. Esto se quita. De nada que le das. Se quita. Pero no importa. Le das al botón derecho otra vez. Y le vuelvas a decir. Editar drivers. Y aquí te va a decir el hueso. Que hueso es el ojo 001. Buscamos. Ojo 001. ¿Vale? Por eso hay que nombrar los ojos. Por eso hay que nombrar los huesos. Porque si no sería muy complicado. Y. En principio. Podemos hacer. Aquí en driver. Le podemos dar. Que nos vaya directamente a la gráfica. Del driver. Para poder hacer una animación. Continuada. Pero bueno. No lo vamos a hacer. Supuestamente debería de funcionar ya. Vamos a ver aquí. Vamos otra vez al driver. Perdón. Con el botón derecho. Drivers. Y le vamos a decir aquí. Dice. Bueno. Que sea. Cuando. El ojo. Cuando el. Este hueso. Ojo 001. Se mueva. En la dirección de. Localización. En la X. Pues. Se me va a mover. Ese ojo. O ese dirador. Y lo voy a decir. Que sea siempre. En local space. Para si lo. Por si lo muevo. Que se mantenga. ¿No? Vale. Voy a coger. Selecciono el hueso. Le voy a dar. Modo pose. Y ahora. Si yo digo. La G. Y la X. Vean. Como. Se mueve. Que es lo que estoy ganando con esto. Tengo. En la armadura. Es decir. La parte de poses. Entonces. Tengo. Todas las armaduras. Correctas. Para poder trabajar. Y vamos a hacer la rotación. Que tanto queríamos aquí. Si yo quiero que este. Ojo. Se mueva con la rotación de un botón. Porque por ejemplo. Ahora nos faltaría. Aprender como se coloca un botón. Para que ese botón. Haga que se mueva el hueso. Para esto. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a. Lo mismo. Vamos a. Modo de. A selección de. A modo de edición. Le voy a decir. Control D. Me lo voy a llevar aquí. Lo. Para que esto se mueva. Junto con esto. No hace falta. Para que. Si. Para que esto se mueva. Junto con esto. Sería interesante. Vamos a ver que hace. Si yo muevo esto. Y le digo la G. Se me va a mover. Todo. Me interesa. Que se mueva todo. Y se quede todo pegado. Vale. Habíamos dicho. Que queremos que este. Que este ojo. Ojo se mueve. Cuando yo muevo. Este. Este tirador. Vale. Ahora lo que voy a hacer. Es que. Vamos a utilizar restricciones. Hemos utilizado. Un montón de opciones. Lo que es. Hemos. Hecho. Utilizado una armadura. Hemos utilizado dos objetos. Dentro de una armadura sola. Simple. Hemos intentado. Incluso. Hemos hecho. A través de un hueso. Pues que. Pues que un key. Se mueva. A través de un hueso. Como es un tirador. Que lo tenemos aquí. Que hemos hecho. La apertura y cierre del ojo. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es que. Vamos a utilizar. Utilizar una restricción. Que son otras de las herramientas. Que también existen. Para poder trabajar con los huesos. Yo quiero que este hueso. Este hueso. Mire siempre a este hueso. Entonces. Cuando este se mueva. Este se mueva también. Para ello. Lo que vamos a hacer. Es que selecciono lo del ojo. Me voy aquí. En la parte inferior de la restricción. No en este. En este no. Estos son restricciones para objetos. Pero. Los huesos también tienen restricciones. Me voy aquí a esto. Selecciono este de aquí. Y le voy a decir. Que quiero que. Dumped track. Es decir. Quiero que. Este hueso. Mire hacia acá. Lo que voy a hacer. Selecciono la. Esta opción. Y me va a decir. Oye si. La armadura esta. Pero que es. Que hueso. Pues. El ojo 002. Lo buscamos. Y lo tenemos. En este caso. Es el eje. Y. Vamos a ver que. Que ocurre. Si lo movemos. Te dan cuenta. Como mueve. Espero que esta aclaración. Te haya. Ayudado. Porque te va a servir. Para. Otras partes del cuerpo. De un personaje. Pues. Espero haber ayudado. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.